Bueno pues señoras, señores, bienvenidos a la cocina del día en nuestro viernes parrillero Y pónganse por favor el uniforme, señor Héctor Uriarte, pero primero el saludo Ay si, nuestro saludo Bueno pues señoras, señores, los ingredientes que necesitamos para hacer este delicioso plato parrillero Piernas en un adobo de ajo parmesano acompañado con una mayonesa de vino Son los siguientes que aparecen en pantalla, piernitas de pollo al ajo parmesano Vamos a necesitar 18 piernitas de pollo, además sal, pimienta, ají rojo Para el adobo, adobo así se llama, bueno Aceite de oliva, 4 cucharas de mantequilla, 1 cucharada de ajón polvo, perejil picado, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta Queso parmesano para la mayonesa de vino, un huevo, ajo, aceite, sal, pimienta Y vino obviamente Claro, y para acompañar, chorizos, pimentones, cebollas, acaram, enladas Exactamente pues A ver vamos con la primera preparación, bien sencillito ya Ponemos así, vean ustedes Ya se copiaron, sáquenle fotito por favor Ahora si, vamos a poner un poquitito de aceitito a nuestro sartecito Esto es para que no se queme nuestra mantequilla Ya, posteriormente le ponemos la mantequilla También le vamos a agregar las hierbas picadas ¿Estamos? Ahí que está Hierbas picadas ¿De todo tipo de hierbitas? Sí, en este caso perejil con cebollín más Ya, eso es Ajo en polvo Sal, pimienta Y esto comenzamos a mover ¿Ya? Ya Ahí mover un poquito, moverlo Pero voy moviendo Claro Voy moviendo Excelente, cuando se derrita todo ponemos el ajo parmesano Y aquí está la cucharita de palo, aquí está Ay, muchas gracias Muy bien Para hacer también nuestras piernitas Sal, pimienta, ají rojo Ay, me encanta el ají Me encanta ponerle ese picantito a las comidas Estas piernas No, no voy a probar creo bien Estas piernas No, no son tan picantes Pero ese toquecito No es el sutil toque de ají Ahora, no les gusta el ají Pueden ponerle Paprika Sería una excelente opción ¿Ya? Mientras yo voy masajeando estas alitas Porque le va a dar una penetración óptima Pues vamos a hablar, ¿sabes qué? De la ají, de la ají Que me encanta tanto Y para hablar de este tema Vamos a establecer el contacto con nuestro querido Richie Pereira Hay una pera interesante, la ají, Richard Listo con tu papi Y faltaba decirles, ¿no? Se desviste todo Ponemos el queso parmesano Y movemos Esto va a ser para aquel Para estar con la brochita Poniendo encima de las Como yo las quiero Bueno, pues vamos a la parrilla Una pausa Me debes una Me debes una Nos vamos a la pausa Cuando sean las 8.38 Enseguida estamos de rezo No se mueva Aquí está la parrilla Muy bien Y ahora nos toca hacer nuestra salsa Muy sencilla salsa Van a ver Vamos a hacer la mayonesa de vino ¿Qué utilizamos? Su huevo Sal, pimienta, el ajo Ponemos adentro Esto vamos a ir batiendo Y vamos a activar un compuesto Que se llama lecitina Que se emulsione Una parte líquida Y una parte sólida Que se me recuerda a esas noches que fui yo Que se me recuerda a esas noches que fui yo Que se me recuerda a esas noches que fui yo Y yo no lo que se me recuerda a esas noches que fui yo Que se me recuerda a esas noches que fui yo Que se me recuerda a esas noches que fui yo ¿Viste? Yo me encargo de emplatar, de listar todo esto Y mientras tanto nos vamos con... bueno, nos despedimos con música Grupo Eminencia, un espectáculo de verdad Cinco minutos y nada más Cinco minutos ya se verá Mirándote a no solo que no te mentir Que mi amor es todo solo para ti ¡Vamos! Con la evidencia Soy Su organ Desarma esas velitas, no cruces esa puerta Ven, siéntate, escúchame No tienes salvación, yo no lo he vivido Por alguien que quizá quien es No tienes que llevar por todo lo que dicen y te dejo probar Que todo lo que quieren es hacer, no paran Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos ya se verán Mirándote no sé por qué no te denuncie Cada uno de todos salió para ti Cinco minutos ya se verán Que sucede cuando me volví a pasar Desarma esas velitas, no se vaya Te pido de rodillas que me dé a tu avión Muchísimas gracias a toda la gente de Bolivia Muchísimas gracias No tienes salvación, yo no lo he vivido Por alguien que quizá quien es No tienes que llevar por todo lo que dicen y te dejo probar Que todo lo que quieren es hacer, no paran Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verán Mirándote a los ojos que no te denuncie Cada uno de todos salió para ti Cinco minutos y así verán Que sucede cuando me volví a pasar Desarma esas velitas, no te vayas Te pido de rodillas que me dé a tu avión Cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verán Mirándote a los ojos que no te denuncie Cada uno de todos salió para ti Cinco minutos y así verán Mirándote a los ojos que no te denuncie Cada uno de todos salió para ti Yeah, 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 yeah Rico Porca mi vencia Soy Soy suana Para ti Muchísimas gracias Felicita, muchísimas gracias Hasta la próxima oportunidad Y nos va Gracias Muchísimas gracias Un gusto, chavos, tenernos aquí Richard, Richard, Richard Que te vaya muy bien, Richard Buen fin de semana para todos Tengo un segundo Miren aquí de la casa Miren unos vecinos Un poquito de mucho más Sí, mira allá arriba, ese tejado allá arriba Se está por caer, me decían, por favor Es una llamada ¿Ya? Por favor Se cayó una teja el otro día Y mucha gente transita por este lugar Nosotros vamos a ver ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Pues el caso! ¡Vamos Héctor! En ti estoy pensando Llorando aquí en esta soledad Que es un error amarte Mi corazón no dice la verdad Estoy ahogado en ti y no podré vivir Si tú no estás aquí Y te daré todo Y hay mi corazón Y te daré mi amor